Hola a todos, bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Pikmin 2 Y como os acordáis en el capítulo anterior desbloqueamos una nueva zona chicos Así que vamos a ir directitos, es el arroyo desconcertante Vamos para allá Deciros que ya he solucionado lo de audio y ahora estoy grabando con OBS A ver que tal me va, ¿vale? Uh, hay as eléctricas por aquí, ¿eh? ¡Ey! La cebolla amarilla, lo habéis visto, ¿no? Vale Vamos a sacar a todos, ¿vale? Los 13, los 25 morados Y... 57 rojos Muy bien, vamos Sí, ahí está la cebolla amarilla Y ahí están los Pikmin amarillos, mira los que monos Mira, allá a lo lejos, Pikmin salvajes ¿Los ves, Capitán Olimar? Son Pikmin amarillos, ya los viste la otra vez que caíste en este planeta, ¿verdad? Sería la más de útil que se acordaran de ti, como los rojos Sí, la más de útil Vale Pues sí Hay una rana No quiero Vale, ¿dónde están los Pikmin amarillos? Ah, pues sí están aquí al lado Oye Este es el ma... Esta es la gran laguna Con la puerta esta Que aquí ya estaba la cosa esa rara Todo el lago Los... Un montón de troncos Estamos en la gran laguna, tío Ey, eso es Néctar Sí, es Néctar Venga, me ve Nadie me ve Nadie llega Venga, dadles Venga, muy bien No, no Ay, pobre Ay, ay, ay No nos lo comáis Creo que no se lo han comido Se lo han comido Vaya por Dios, tío Vale Pues... Creo que no va a quedar otra Ay, la han astuneado LOL Morados, os quiero Tenemos una cueva ahí Pero el caso es que no sé si ir o desbloquear primero a los... Amarillos Yo creo que los suyos es desbloquearlos primero, ¿no? Antes que ir a... Sí, mira Y esta es la valla que antes era... Normal Esto es nuevo también Vale, a ver Un morado aquí Y todo el resto aquí Porque así solo dejamos ahí un pigment Vale Vale El caso Es que ese morado Es tontico, el pobre Sí, este morado es tontico Ya lo estamos viendo Que es tontico, tío Tú aquí Vale Todo el mundo conmigo Vale Este bicho sigue estando aquí, tío Venga, todos Vale Ese ha sido más o menos fácil No, no quiero que nadie se lleve nada Eso es nuevísimo El caso es que tengo que matarlo Vale, pues ¿qué quieres que te diga? Si está ardiendo Rojos Os toca ir a la matanza ¿Qué bicho, tío? Es un bulbo Pero ardiendo Ya no es No, por favor No te los pongas Mala persona Dadle, chicos Bien Tampoco me ha matado Tampoco me ha matado a muchos Vale Blancos Vale Todos los rojos que se hayan venido conmigo Os quedáis ahí Venga, romper esto Venga, romper esto Y esto pues Ay, se me ha vuelto loco el mando, tío Vamos a dejarlo ahí Para que se lo lleven ahora los otros ¿Y tú qué? Vale, vamos a dejar aquí Unos dos rojitos Y ya está Pobrecito Luis Pues vamos a venir aquí con algunos rojos a por el Perraco dragón Creo que se llama No sé si se llama así en realidad, eh Me lo estoy inventando Pero bulbo este Qué rayada, tío Bueno, es que está Demasiado cerca del agua Ay, ven Venga, hay un montón Ya está Perfectísimo Esto no sé lo que es Pero me da mal rollo ¿Qué es esto? Cuéntanos ¿Qué es esto? Un extraño ser vegetal Acubierto todo el terreno Como si fuera moho Qué interesante Detecto debajo la presencia De otra vida vegetal Asfixiada por esta Tengo que quitarlo Me da miedo Tío, esto sirve de algo Sirve para quitar la tela araña Ay, que salgan flores Vale Chachi Y estos van a conseguir aquí un puente Para no tener que dar tanta vuelta Tú también He dicho que tú también Y aquí que han acabado ya Sí, ya están casi Lo voy a dejar aquí a los molos solos ¿Y el otro qué? ¿Ya no ha salido la flora este? Pues ya está Vámonos Vale, aquí ya han acabado Vale, no llegan Ahí, ahí Ahí, ahí Muy bien, chicos Vais a Salvar a estas flores Bien, dadles Dadles lo que se merecen Aquí también Aquí también ya han acabado el puente Perfecto Yo sepa Este señor está más cerca Vale, bueno Y veníos Dejad eso ya ¿Qué quiero conseguir a estos, tío? Muy bien Cinco y diez Lol Están aquí, ¿no? Sí, míralos Ahí están Los tíos Que ahora son resistentes a la electricidad ¿No? Supongo Vamos Los pigmen amarillos Han bajado del árbol Y están mirando para acá Vale Parece que son muy ligeros Y les gustan los sitios elevados Y tienen unas orejas enormes Si tuviera que darles nombre Los que habría llamado Pigmen orejudos Pero usaré el que les dio limar Curioso Mis sensores de electricidad estática Se han vuelto locos ¿Por qué será? Vale El caso es ¿Hay algún pigmen por ahí perdido? Vale Es para ir con el otro Ahora en cuanto pueda Vale Ya tengo cinco de estos Pues Vale Y algún blanquito Nunca viene mal Bien Y aquí también Tú Ahí no hay ningún pigmen ¿No? Vale Te vas a encargar de guardar A todos estos Incluidos los morados Vale Blancos no tenemos ninguno Y morados Tenemos cinco Y aquí Ato el pelotón Vamos a sacar Muy bien Vale Aquí como da igual Se van a llevar todos a la amarilla Perfecto Vale Vamos a ir a por el morado ese Que nos queda por ahí Y hemos descubierto A los pigmen amarillos Vale 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 Aquí vamos a Tirar a un blanco Y aquí a otro De hecho Algunos blancos No, no, no ¿Por qué van para allá? Pues nada Un amarillo Y un amarillo Voy a sacando a estos Son las que dan Ya los azules Por descubrir Y atendemos a todos En este juego Los blancos son rapidísimos ¿Hay algún pigmen por ahí Más perdido? No Vale Pues perfecto Vale Vamos a guardarlos Ya tenemos Ya tenemos Veinte Vale Vamos a sacarlos Treinta y cuatro No, de hecho Que se vengan Venidos Por aquí tenemos Para sacar néctar Nos puede venir Muy bien Ay, el cadáver Que no lo he cogido Vale Pues dejaos Parad, parad Venga Veniros No, tío Que paréis Todos los que puedan Que ayuden Claro Venga, rápido Que los tenemos que sacar Y todo A estos los voy a guardar Ya Vale Vale Pues recoja Tos y no los perderás Ok En teoría No vamos a perder Ninguno Venga Vamos a sacarlos Rápido Tengo que ir a dejarlos Aquí plantados Toda la noche Ay, no Que no parla Y pa' dentro Treinta y seis amarillos En un momento Y el otro Tiene este, ¿no? Vale Perfecto Me mola la música También que le ponen Al mes La rana esa Quiere atacarlos Bueno Si hay ranas Sí Ranas Chaval Aquí se ve mi ratón Helouda Informe del día No hemos conseguido Ningún tesoro Pero es que No pasa nada O sea Tenemos todo el tiempo El mundo Y hemos descubierto Pigments Han bajado solo Los morados Pero en total Han subido Y se nos han muerto Hoy Diez en batalla ¿En serio? Ah, claro Con los rojos El bulbo De fuego ese Vale Se nos han muerto Solo en batalla Eso es bueno, ¿ves? Me acabas de llamar El prestamista En mi vida Había oído Una voz tan espeluznante Mientras ustedes Dos pierden el tiempo Mi vida pende de un hilo Holgazanes Que te den por saco, loco O sea What the fuck Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho Este vídeo Que es así Que dejéis Vuestro like Y nos vemos en el próximo Chao, chao